Bueno, pues un segundo y medio, poquito. Desde luego va a poder hacer Basiliadis. Vamos a ver el lanzamiento de Costa. Vamos a ver si vale. Vamos a ver si vale porque esa canasta desde su casa es una de las canastas de la temporada. Y nos vamos a quedar con esta maravilla. Ahí está Costas Basiliadis. Madre mía, fíjate, con toda la intención. Sí, sí, con un segundo de cinco décimas y entra limpia además. Fantástica el canastón desde su campo de Costas Basiliadis. Para acabar, ahí con un sabor dulce. Dos de imágenes que no nos han gustado, desde luego, ver. En este tercer cuarto, dígase canastón.